Una nueva raza, don de ciencia, palabra de revelación, impartición profética, que cambiará tu vida. De Colombia para el mundo, pastor y profeta, Ferney Paez. Hoy es el día que Dios ha dicho, llegó el tiempo de tu victoria, llegó el tiempo de tu gloria, llegó el tiempo de caminar a cosas sobrenaturales. Dice la espada, te amo. Serías mi esposa. Abrázalo. Te amo. Y estoy viendo algo especial, que cuando tú haces ese acto, puertas se van a abrir para Mario. ¿Cómo es tu nombre? Para Mario. ¿Y va a decir la familia Pulido? ¿Cómo te llamas? ¿Alguien tendría que adorar en el nombre de Dios? Yo te amo Mario, dice el Señor. Una nueva raza. Para invitaciones, en Estados Unidos, 786-408-3296. Para más marajos. Para más marajos. Para más marajos. ¿Qué es la familia? Para más marajos. Están preparadas.